En el levantamiento de Villa Martelli, porque hablamos sobre el episodio anterior, sobre Montecasero, cuando Rico queda detenido, pero después se produce la entrada subleticia de Zeyneli y el levantamiento encabezado por él. ¿Ustedes tenían información sobre que Zeyneli podía hacer eso? ¿Había algún rumor o sospecha al respecto? ¿O pensaban que ya el problema estaba con... Bueno, teníamos en Panamá, pero seguramente teníamos siempre alguna aprehensión con respecto a Zeyneli, ¿no? ¿El hecho de que lo hubieran destinado a Panamá tenía obviamente una motivación de... No, 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 posiblemente sí, pero yo no lo pedí, estaba allí como agregado militar. Yo no lo pedí, tal vez las autoridades militares habrían visto que era un peligro, pero que yo recuerde yo no lo pedí. ¿Y usted tenía conocimiento sobre los contactos que él tenía ya con sectores peronistas, sobre todo cercanos a Menem? Bueno, no sé si a ese momento, no sé si en ese momento, lo que sí tuvimos conocimiento de una versión que llegó mucho más tarde, y eso no sé, de que Menem había hablado con él, suponiendo que en el colegio electoral podían quitar la elección, quitar la designación, es decir, elegir otro candidato, quiero decir, si él tenía mayoría de votos, y que en ese sentido podría ser en el DIN. Eso es una versión que ocurrió después, pero no me consta. Seguramente si ustedes hablan con alguna otra gente le podrá afirmar más, o con el propio Senelín. Sí, Senelín nos da muchas entrevistas. Lo que sí sucedió, digamos, con el momento del levantamiento, por lo que tengo entendido, es que el gobierno intentó un respaldo de parte del candidato peronista, que ya ha consagrado, digamos, que era Menem, y no hubo respuesta. Así es, sí. No lo podía encontrar, lo llamaba, no lo podía encontrar. Después, que pasó todo, lo encontré en Mar del Plata, me parece, que me llamó, diciendo, pesando su solidaridad, me llamó el propio Menem. Y ustedes, digamos, ¿qué grado de alarma hubo en el momento ese? Porque anteriormente los renovadores habían tenido una actitud bastante leal con el sistema, por lo menos, en el sentido de que habían apoyado. Sí, no, bueno, nosotros tuvimos, cada levantamiento militar era una preocupación enorme. Y este creo que era, estratégicamente desde el punto de vista del gobierno en general, fue muy negativo, puesto que hizo perder credibilidad en el gobierno, en su gobernabilidad, e incidió, entre otros aspectos, en la devaluación que hicimos del peso. Después vino al mes, vino Villa Martínez, la tablada, recuerda usted, y eso también incidió. Así que tuvimos, en febrero tuvimos que salir del cambio que teníamos. Ahora, antes de pasar a la tablada, otra de las situaciones que se vivió en Villa Martínez, que fue nueva, fue el enfrentamiento, ¿no? Hubo un enfrentamiento entre civiles y algunos sublevados, y hubo algunos muertos. ¿Eso cómo fue percibido de parte del gobierno? No, nosotros creímos, nos preocupamos severamente del tema de Villa Martínez. Claro, le pregunto porque había movilización de sectores civiles para... Había algunos, algunos civiles que estaban así, junto con Senelín, sí. Que lo narro bien en el libro a todo esto. Ahora no recuerdo bien. No, no, yo le pregunto sobre si había noticias sobre grupos civiles de izquierda, opositores, digamos, que estuvieran ya movilizando para intervenir. No recuerdo. Porque los muertos, digamos, que hubo en ese, digamos, se había evitado, tanto en Semana Santa como en Montecasero, se había evitado. Pero no me acuerdo de los muertos, ¿cuáles fueron? Bueno, por lo menos tres personas murieron, hubo 40 heridos aproximadamente. Ajá. Hubo disparos, hubo gente, civiles que rodeaban el cuartel que apetearon a los carapintados. Y, bueno, en ese momento había información muy escasa, digamos, en los medios, respecto de quiénes eran, si había grupos de izquierda involucrados, si eran grupos... No, no recuerdo bien estas circunstancias en estos momentos, pero si usted lee el libro, seguramente allí habré establecido bien cómo es, cómo fue el asunto, ¿no? Claro. Y la otra pregunta sobre el tema de Villa Martelli, para ahí también lo llamo en este episodio, es la intervención de Caridi, porque Caridi... Caridi, bueno, Caridi tenía una posición de defensa de las instituciones, pero al mismo tiempo reclamaba, por ejemplo, la amnistía. Que yo le hice saber, le dije que de ninguna manera iba a suceder eso. Es decir, tuvo una posición siempre dual, diría yo, no en el sentido de que fuera una persona dual, en el sentido de que pudiera traicionar a alguien. Siempre fue muy claro Caridi, pero tenía esa... Por una parte nos venía bien porque defendía en las instituciones, quería un ejército unido, ¿verdad? Y con la autoridad clara sobre los subordinados. Pero por otra parte reclamaba permanentemente la amnistía. Y ustedes, cuando deciden reemplazar a Caridi, porque pocos días después del levantamiento, que se hace público este acuerdo entre señalín y Caridi, donde, bueno, los dos están de acuerdo en pedir la amnistía, digamos, finalmente, es el punto de encuentro. Bueno, sí. Ustedes deciden el reemplazo de Caridi, digamos, pensando que van a contar con apoyo en sectores militares, o simplemente es una decisión, digamos, de, bueno, reemplazamos esto y vemos qué pasa. No, yo creo que se había puesto ya demasiado tirante la relación de Caridi con el gobierno y necesitábamos un cambio. ¿Ustedes se arrepintieron, digamos, de alguna manera de haberlo puesto a Caridi? No, 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 en su momento jugó un papel muy bueno para nosotros. Claro, porque él fue muy activo en controlar los Caridi. Exacto, exacto. No, no, no nos arrepentimos. Digamos, el 23 de enero se produce el ataque de la tablada, ¿no? Este, bueno, usted es muy detallado, digamos, el... Sí, hicimos una buena investigación incluso nosotros, sí. Frente al, digamos, a las primeras noticias de que se... Yo pensé que eran caras pintadas, de entrada. Y el primero que me dijo que pensara un poco, porque no se sabía bien, fue el jefe de Estado Mayor del Ejército. ¿Qué era en ese momento? El general, no me acuerdo en este momento. ¿Cuándo? No, no, no. Ya lo van a tener ustedes. ¿Y él le dio la información de que eran...? No, me dio la información, dijo que dudaba. ¿Y ustedes tuvieron algún dato respecto de que este grupo pudiera estar infiltrado o motivado por los servicios de inteligencia? No, en ese momento, hasta ese momento no. ¿Y posteriormente? Posteriormente, sí. ¿Y por servicios de inteligencia? No, 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 no tuvimos nunca ese dato. Infiltrado por gente violenta, porque era... Había querido actuar como partido político, se separa, hay una división dentro del grupo todo por la patria. Sí, en el momento que se va... Y que llegan a Mer, correa a Mer, y demás. Ahora, en ese momento, usted toma una decisión que es formar el Consejo de Defensa, ¿no? De... Y en ese Consejo intervienen las Fuerzas Armadas. Hubo en ese momento, y posteriormente, mucha discusión respecto de si eso no violaba la Ley de Defensa que había prohibido a las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos internos, ¿no? Bueno, creemos que no, que no lo violaba. ¿Por qué? ¿Cuál eran, digamos, las alternativas y por qué decidió? Porque, evidentemente, podía ser algo que trascendiera los problemas vinculados estrictamente a los problemas internos. La defensa del gobierno era un tema fundamental para las Fuerzas Armadas. No intervenían las Fuerzas Armadas en algo que no estuviera dentro de la defensa de las instituciones. Era distinto el accionar de las Fuerzas Armadas en otros aspectos. Ahora, ¿ustedes pensaron que esa era, de alguna manera, una concesión que se le hacía a las Fuerzas Armadas? No, me acuerdo si se consideró una concesión, ¿no? No creo que sea así. Porque, digamos, las Fuerzas Armadas... Sí, 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 la entiendo, pero no recuerdo. En el episodio de la tablada, digamos, hubo también muchas denuncias respecto de que este grupo había informado a funcionarios del gobierno respecto de que iba a haber otra sublevación y que ellos pensaban que había que actuar, digamos, ¿no? Incluso nosotros le hicimos una entrevista a Borreán Merlo donde dice que el gobierno sabía que iba a haber una sublevación pero no sabía qué hacer. Y entonces ellos actuaron precisamente porque decidieron actuar por el gobierno. No, 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 no. Todo está muy probado que no fue así. Se hicieron aparecer como caras pintadas, pero inmediatamente después salían con la idea loca que tenía de salir a la casa de gobierno y llevar el pueblo detrás. Y en ese sentido también tomar la Casa Rosada, incluso, ¿no? Sí, ellos más bien dicen que no querían defender su presidencia. Bueno, pero yo les digo que no, yo les digo que no. Que no fue así. Fue un episodio lamentable desde todo punto de vista, la pérdida de vida. Fue espantoso eso, un golpe muy fuerte, anímico incluso a mí. ¿Usted qué conclusión se acobió? No, fue un dolor tremendo porque se inmolaron allí y entraron además matando al sentinela, mataron al comisario y después los propios que estaban allí, alguna gente seguramente mal informada acerca de lo que se quería, bueno, peleó hasta el último momento. En la represión, ¿hubo un intento de que fuera la policía la que hiciera la represión? No. ¿O por lo menos...? No, hubo una actividad porque daba la casualidad que estaban allí dos patrulleros, por allí, pero no fue ese un intento mío de ninguna manera. Yo recuerdo haber escuchado las declaraciones de un comisario que decía que ellos, con gases lacrimos, podían sacarlos y evitar... No, no recuerdo. Después, ¿ustedes tuvieron conocimiento sobre las denuncias de que la represión fue cruenta en su momento y posteriormente que hubo fusilamientos o que hubo...? Lo explico muy bien en el libro, yo dejo la duda, porque las versiones que nosotros teníamos eran otras, pero dejo la duda. Ahí lo explico bien en el libro eso. ¿Usted piensa que hubo...? Yo pienso que puede haber habido. Puede haber habido, pero no lo puedo sostener de ninguna manera. El hecho de la tablada, digamos, generó... Bueno, usted recién lo dijo en términos personales, digamos, pero generó políticamente una gran conmoción porque, de alguna manera, deslegitimó las demandas del Movimiento de Derechos Humanos, de mayoría personas dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos incluso involucradas... No sé, del Movimiento de la Asamblea, ¿no? No, pero Jorge Baños estuvo ahí... Bueno, sí, sí, pero no era de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No, pero bueno, pero de alguna manera generó eso un consenso diferente respecto de la cuestión de la violencia, ¿no? La escenificación de esta lucha entre guerrilleros y fuerzas represivas pareció darle la razón a la represión militar. No, no, no. ¿Usted no lo evalúa así? No, no, no. Esto fue un episodio que tenía que actuar, evidentemente, la fuerza militar porque se había tomado un regimiento de los militares y tenía que actuar y correspondía a que actuara. Pero eso no significó darle la razón a los otros aspectos. De ninguna manera. ¿Usted pensó, o fue tema de discusión posteriormente, la cuestión de la amnistía? Porque eso... No, 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 no. La amnistía nunca pensé yo. Nunca pensé. Nunca pensé. Me pregunto porque según las declaraciones en su momento de Menem y... No, Menem habló de indultos, algunos indultos que... Yo me enteré que Menem estaba por realizar un proceso así de amnistía. Y cuando conversamos yo le dije, mire, si usted necesita... Había un caso que era el del general Viñones, que estaba procesado por algún indulto de este tipo. Si usted coincide conmigo, yo lo firmo, pero no entregue la posibilidad de seguir actuando frente a los derechos humanos para atrás. Esto fue lo que yo le dije. ¿Y el indulto posible de involucrar a Viñones? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no había... Había sido el hombre que había entregado el gobierno a la democracia, ¿verdad? Le digo porque probablemente a partir de eso Menem declaró, y eso incluso lo tomaron varios estudios, un estudio de Carlos Acuña, por ejemplo, sobre la transición de su gobierno al de Menem, señala que usted y el gobierno radical le ofrecieron a Menemismo acordar la amnistía en ese momento. No, de ninguna manera, nunca se habló de eso. Jamás se habló de eso. Jamás. Jamás se habló de eso. No es cierto. Si se ha dicho algo de esto, es absolutamente fuera de la verdad. Y la otra versión que nosotros hemos escuchado, digamos, de una entrevista que hicimos a Jesús Rodríguez, es que en el momento en que se empieza a discutir la transición, son precisamente los representantes de Menem los que le plantean como una de sus exigencias que el gobierno saliente firme la amnistía. Eso... No, eso yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Recuerda que haya... No lo recuerdo que haya... Y es un dato suficientemente importante como para tenerlo bien presente. Yo no lo recuerdo. Claro, porque yo, en la entrevista que le hicimos a Jesús Rodríguez, él contó una reunión en el Congreso con... No sé, no lo recuerdo mal, ¿cómo se asalaba Garazos y...? Arias, se asalaba Arias. ¿Y algún otro diputado más que estaba...? No, ellos en principio iban a acordar con nosotros, porque cuando... Menem triunfa en las elecciones. Yo de inmediato procuro hacer un gobierno, porque había cometido el error de llamar con anticipación, con mucha anticipación a las elecciones. Entonces, yo le propongo realizar un proceso económico, un proyecto... En la economía, una cosa como él podía desear, en fin, en conjunto. Y en principio había acuerdo, pero luego César Arias me dijeron a mí que fue el que más se opuso de todos. Puede ser que por allí haya habido una conversación con Jesús Rodríguez y con otros, pero yo no la tengo presente. ¿Y por qué se opusieron? Y bueno, porque... No querían saber absolutamente nada con el gobierno. Pidieron que se vaya todo. Que se vaya todo. Perdón, esto me quedó más moderno. Pidieron la renuncia del gobierno. Todos los partidos que integraron el Frejupo pidieron que anticipáramos la entrega del poder. Menem pidió la entrega del poder. La CGT pidió la entrega del poder. Había en Rosario preparándose un día de locaux patronal con los trabajadores de acuerdo, pidiendo la entrega del poder. De modo que esto que se dice que yo huí del gobierno fue acceder a un pedido. Con Menem habíamos llegado a un acuerdo sobre la fecha, incluso, a través de una gestión de Terraño, que yo le pedí que fuera de La Rioja. Pero como él siguió haciendo declaraciones en el sentido de que el pueblo podía fatigar, que yo tenía que tener un gesto, le dije, muy bien, le entrego en vez de la fecha convenida, que creo que era el 31 de julio, el 8 de julio, y se acabó. Y ahí fui cuando envié mi pedido de retiro. Volviendo al momento del inicio de la crisis, ustedes decidieron dejar de vender dólares al valor que había fijado el plan Primavera a principios de febrero. En ese momento, esa decisión, ¿cómo se tomó? O sea, ¿hubo una discusión con un sub-will? No, no, conversamos y no había más remedio que hacerlo. Allí lo que sucedía es que cualquier gerente de finanzas, de cualquier empresa, lo que aconsejaba era pasarse al dólar. Entonces, creímos que era bueno hacer esa devaluación, digamos, ¿no? Pero eso lo va a... Eso es de converserlo con su ruido. Sí, 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 señor. Todo eso... No iban los detalles técnicos... No, 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 tengo así el pantallazo. Sino, ustedes pensaron que... Usted pensó en su momento que esa situación era controlable, ustedes dejaban de vender dólares y qué pensaban que iba a suceder, digamos. Bueno, yo creí que era controlable, sí. Todo, desde luego, las medidas que se toman siempre se toman para que den resultado. Y esperaban algún tipo de respuesta a la empresaria, digamos, ¿qué pensaban que iban a ser los empresarios? Porque hasta ese momento había un acuerdo con ellos. No, nosotros habíamos procurado tener un acuerdo con los empresarios similar al que se hace ahora, procurando que no aumentaran los precios de sus mercaderías. Nos reunimos con muchos sectores para lograr eso. Ese fue el acuerdo que se me imputaba como un desvío democrático, o como una entrega a la derecha, y fue todo lo contrario. El acuerdo era para que no se hubieran precios. Pero esto no duró mucho, evidentemente, porque después vino la hiperinflación. Ahora, en febrero comienza a subir el dólar y todavía usted tiene confianza en el gabinete de Surril, digamos, ¿no? Sí, yo sigo teniendo confianza. Él renuncia después. Yo lo respalde siempre, y creo que es un gran economista. Cuando se produce la renuncia, hay una intervención directa de Angelos al respecto, ¿no? Sí, sí. Angelos dice algo como que se tiene que ir, o que renuncie o algo. Y era el candidato del partido. Entonces él vino a decirme que renunciaba y que se iba. ¿Usted intentó con...? No, venía con una decisión ya tomada. No podía hacer nada. El reemplazo por Pugliese suponía, digamos, algún intento de reestablecer políticas de control de precios, porque, digamos, Pugliese, de alguna manera, era más de la tradición. No, él sobre todo significaba darle a un nombre que el país confiaba en él. Había sido un gran presidente de la Cámara de Diputados. Todos los sectores lo respetaban. De modo que esa era la intención, ¿no? Poner un nombre que tuviera el mayor respeto posible entre los sectores políticos de la Argentina. Bueno, él intenta, inicialmente intenta ciertos controles, ¿no? De nuevo acordar precios. No, pero no voy a recordar todo. No sea tan minucioso en la entrevista a mí. Usted tiene que tener presente que no soy el ministro de Economía, no soy el ministro de cada área. A mí me tiene que preguntar temas globales y generales, pero no minucias, porque de lo contrario aparezco como un idiota yo acá. No, no se preocupe, doctor, no, 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 no. Algunos detalles puede ser que no se acuerde, pero no importa. A lo mejor quedaron males porque no se acuerde de esos detalles. Tampoco voy a cosas muy precisas. La pregunta era porque en un momento cuando ya empieza la escalada de precios, digamos, siguiendo el dólar, hay una presión, o esto lo relata, por ejemplo, Machinera, ¿no? Que hay, Machinera cuenta que hay una presión que viene de fuera del gobierno para que se liberen el tipo de cambio y los precios. Sí. Y ese es el momento en que estalla la hiperinflación. Machinera no lo dice expresamente, pero da la sensación de que de nuevo es una presión de... Bueno, no, vinieron, sucedieron varias cosas. Este, el Fondo Monetario Internacional hizo pública una declaración contra la economía de la Argentina. El Banco Mundial hizo público que no iba a poder, que no iba a desembolsar un crédito que ya había otorgado. Este, evidentemente, ya desde afuera también se buscaba, este, cambios, diría yo, ¿verdad? Cavallo decía que había que pagar la deuda, le decía a los acreedores, ¿eh? Que iban a considerar que se inmiscuían en la política argentina si no exigían el pago de la deuda que nosotros habíamos dejado de pagar, de los intereses. Sí, sí, sí. Esa era la situación. Sí. Lo que me refiero es a ese momento en que se... Pugliese toma una decisión que aparentemente va en contra de sus convicciones, que son más regulacionistas, digamos, más intervencionistas. Entonces, una decisión en dirección a liberar el mercado que genera el estallido de precios. Y, imagínate, al menos, da la sensación de que él está responsabilizando a Angelos por esto. Bueno, no, no creo que en cuanto a la política esta, que Angelos estuviera, este, relacionado con la política que llevamos adelante. Simplemente quería frenar. Él estaba desesperado por frenar la inflación. Y lo cierto es que el resultado fue al revés. Claro, porque ahí se produce, cuando se libera el mercado, se produce... Sí, no, sí, sí. En la elección, en realidad, al radicalismo no le va tan mal. Es una elección... 38% sacó a Angelos. Me fue bien. Es una elección que, en medio de esta fenomenal crisis, el radicalismo enfrenta bastante unido, digamos, ¿no? No hay grandes disensos. De todos modos, era muy difícil que Angelos convenciera a muchos radicales, ¿no? ¿Cómo era la relación entre Angelos y el partido? Bien, no, no, estábamos todos detrás de su candidatura, desde luego. A mí me produjo mucho fastidio sus declaraciones, pero todos estábamos trabajando para su candidatura. No yo como presidente, pero todo el partido. Angelosis, no Angelos. Sí, sí, a mí me siempre me sale... Ahora, de todos modos, da la sensación de que no había demasiada confianza. Le pregunto porque usted le ha hecho mucho para que Angelos fuera candidato, pero también había puesto a Cacela, que era un hombre más cercano de vicepresidente, según la fórmula. Y, bueno, da toda la sensación de que usted esperaba que Cacela cuidara, digamos, de Angelos, no hiciera... No, 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 fue la intención, era un... A mí pareció muy buen candidato, se lo sugerí a Angelos y él lo aceptó, pero yo no lo puse ahí. Muy buen candidato porque tenía predicamento y era un hombre de la provincia de Buenos Aires. Siempre Córdoba y provincia de Buenos Aires han jugado juntos, ¿no? Y el otro distrito importante, el más importante de todos. Esa fue la idea, no de controlar, ni pasó por la cabeza eso. Cuando empiezan a verse que fracasa la posibilidad de acordar la transición, ¿cuáles son para usted, digamos, las preocupaciones de qué es lo que hay que evitar, digamos? Porque la crisis económica... Y, bueno, estábamos... Recuerda usted que estábamos con la toma de los supermercados. Hubo más de 300 actos de violencia. Y tomas absolutamente programadas. Los que mandaban con walkie-talkie, ordenaban las cosas. De modo que eso era realmente decisivo para que yo temiera por la democracia y aceptara la entrega del poder. Si no hubiera habido todos esos episodios, yo hubiera tratado de mantenerme hasta el día de... Que tenía que entregar el 10 de diciembre. Una pregunta por algo que usted dijo, ¿no? Usted dijo que había sido un error hacer las elecciones tan... Sí, sin duda. ¿Por qué se había decidido así? Bueno, yo lo había consultado con Cafiero, que era el presidente del partido justicialista, y con Alzo Garay, y estuvieron de acuerdo porque la campaña no se realizaba en el invierno. Es imposible, es mucho más dificultosa. Pero lo cierto es que yo tenía pensado que tenía que adelantar lo más posible la elección también porque la economía podía andar mal en la medida que transcurría el tiempo, como de hecho pasó. Entonces yo quise adelantarla también, esa era mi voluntad. Pero es un error porque si yo lo hubiera hecho en las elecciones tres meses antes, yo tenía que entregar al gobierno el 10 de diciembre, tranquilamente. Fue un grave error. ¿Cuál diría usted, digamos, haciendo un balance, desde hoy, pero pensando en esos años, en esos seis años, esos cinco años y medio, cuéntense usted qué fue los errores en economía, digamos. ¿Cuáles son las cosas que tendría que haber hecho de otra manera? Bueno, pregúntele a los economistas. Le van a contestar con mucho más puntualidad que yo. Pero usted, ¿cuál es su opinión, digamos? Bueno, no, mi opinión es que las líneas generales estuvieron muy bien trazadas, pero no podíamos enfrentar permanentemente una oposición que corría trabas en la marcha del gobierno sobre la base de que el fracaso del gobierno significaba la posibilidad de reemplazarlo. Y 13 huelgas generales no se llevan adelante así nomás. De modo que yo creo que esto ha sido sin perjuicio de que los lineamientos generales estaban bien. Ahora, ustedes habían intentado, digamos, distintos planes económicos, pero da la sensación de que al final estaban más convencidos de que había que hacer algunas privatizaciones, aumentar... No, nosotros las privatizaciones que pusimos en marcha fueron la de teléfonos, que era incorporación de capital privado porque vendíamos el 40%. Y en cuanto a aerolíneas, un acuerdo con SAS, de la manera en que deben hacerse las privatizaciones, ¿verdad? No sometidas a una suerte de licitación, sino negociando y después darle la sustentabilidad a través de la autorización del Congreso de la Nación. Pero no se puede hacer... Fíjese que tuvimos un acuerdo con Iberia en Aerolíneas Argentina que fue desastroso. Nosotros habíamos hecho un acuerdo con SAS que era una empresa complementaria y exitosa que nos permitía realizar una cosa positiva para el país, también en el 40%. Que era muy distinto de esto otro, ¿no? Yo le pregunto como balance, digamos, uno podría decir si esas privatizaciones se hubieran intentado unos años antes, tal vez podrían haber funcionado... Sí, 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 sin duda podría ser. Yo quise hacer todo lo posible por no privatizar teléfonos, pero después no resultaba. Hice un plan que fue muy importante en su momento para la expansión de la telefonía argentina, pero no resultó. Y en términos de la política militar y de derechos humanos, ¿qué balance usted podría hacer, digamos? Bueno, yo creo que el balance es que yo he hecho lo que en ningún país se hizo del mundo, ni en África, ni en Asia, ni en América, ni en Europa. Fíjese que, por ejemplo, si usted se remite a los países limítrofes, todos han conversado, los hombres de la democracia, con los dictadores para llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros no hicimos eso y la prueba está que de inmediato mandamos a las juntas a la justicia. Y además teníamos otros militares sentenciados ya y procesados unos cuantos cuando vino el indulto. De modo que creo que hemos hecho más de lo que se ha hecho en ninguna parte. Y estoy orgulloso de la política de derechos humanos que llevamos adelante. Ahora, haciendo en perspectiva de balance, si ustedes hubieran hecho la ley de obediencia de vida al comienzo, ¿no hubiera sido...? Bueno, la ley de obediencia de vida al comienzo era lo que nosotros enviamos al Congreso de la Nación. Porque nosotros no íbamos a perseguir penalmente a quienes habían cumplido las órdenes. Eran los que habían dado las órdenes y los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes. Pero a todos los demás había una presunción, juris tantum, de que había un error en cuanto a la legalidad de la orden impartida en el marco del terror en que se vivía. Entonces achicábamos enormemente el universo, pero en el Senado me modificaron la disposición con una excepción de delitos aberrantes. Y delitos aberrantes eran todos. De modo que me ampliaron enormemente el universo. Pero lo que yo apliqué en definitiva era lo que había dicho en la campaña. No único, y que es una desgracia, porque algunos quedaron impunes, fue que en vez de ser una presunción de Jure, tanto fue Jure de Jure. Ahora, entonces, insistiendo con una pregunta sobre términos de balance, digamos, ¿no? Siempre que viene para atrás es más fácil de decirlo, pero ustedes se equivocaron entonces cuando no vetaron esa modificación del Senado. No, yo no consideré que era momento de vetarla. Pero bueno, pensaron que lo podían controlar de otra manera. Sí, pensamos que lo podíamos controlar, que no iba a llegar a más de 100 procesados. Y en respecto a la política militar en sí, más allá del tema juicios, el manejo de la crisis con los Carapintada, tuvo también, da toda la impresión de que hubo un manejo muy, digamos, con poca información sobre qué era lo que estaba pasando, y quiénes eran los leales y los rebeldes. ¿Darás a gente que tardaron mucho en tener información? Puede ser, puede ser, pero nosotros estábamos en claro acerca de quiénes eran los rebeldes y quiénes no. Sin perjuicio, porque aquí hay que distinguir dos cosas. Yo diría que la enorme mayoría de las Fuerzas Armadas estaba en contra de nuestra política, pero la mayoría de las Fuerzas Armadas estaba a favor de la defensa de las instituciones, a pesar de no coincidir con nuestra política de derechos humanos. ¿Se da cuenta? Sí, no había una mayoría golpista. Exacto. No había una mayoría golpista, pero de todos modos... Caía mal nuestra política, caía mal, rotundamente mal. Y también con respecto a este tema, digamos, ¿podría cerrar la puerta un segundito? Porque sabés que se escucha mucho la voz. ¿Darás la sensación también de que si hubiera habido un acuerdo entre los partidos, al comienzo, un compromiso, digamos, más expreso, de cómo se iba a juzgar? Bueno, era muy difícil porque usted recuerda que el 40% que sacó el peronismo estaba de acuerdo con la amnistía. Entonces era muy difícil llegar a un acuerdo, comprometerlos en algo que podía ser peligroso en cuanto a la apreciación que tenían las Fuerzas Armadas de ellos. Pero si el gobierno hubiera ofrecido una... hubiera puesto en el tapete el apoyo o no a un proceso de juzgamiento después de las elecciones y de que haya la posición de... Bueno, puede ser, puede ser, puede ser que sea así. Puede ser... Es muy difícil hacer ucronía, ¿no? No, 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 claro, pero, digamos, haciendo la analogía con el Beagle, ¿no? En el Beagle hubo... Hubo una... Bueno, pero nosotros no podíamos hacer un plebiscito sobre eso. No se... En ningún momento se manejó la posibilidad de hacer un... Pero ¿cómo vamos a hacer un plebiscito sobre eso? Ahí nomás nos cortan el gobierno. Teníamos que tomar decisiones de mando. ¿Cómo vamos a someter al pueblo eso? Yendo a la cuestión, digamos, de la reforma constitucional, del tema que en su momento creo que hablamos un poquito, digamos, ¿no? Porque hablamos algo sobre el acuerdo que hubo con Cafiero para la posibilidad de que esa reforma se canalizara, pero que eso se sustituyó. ¿Cuáles eran, digamos, las expectativas que usted tenía con la reforma constitucional? Porque había esta idea de introducir mecanismos más parlamentarios, la reelección presidencial, pero en general había una idea de una reforma para resolver la discusión sobre las reglas de juego, para... No, modernizar la Constitución, establecer otros como se hizo finalmente, porque lo que hay que recordar es que en la Constitución aparece casi todo lo que había establecido o había proyectado el Consejo para la Consolidación de la Democracia, cuyo secretario general o coordinador era Carlos Nino, ¿verdad? Siempre, además el radicalismo siempre había querido una reforma. Nosotros estábamos todavía con una reforma constitucional que era de 49, que por allí salían algunos a decir que era la que regía. Por otra parte, queríamos hacer una Constitución moderna. y así, queríamos llevar a ver que el más entusiasmado de todos fue Carlos Nino. Tipo bárbaro era. Esa reforma tenía la pretensión también de reducir el poder presidencial. Sí, no, siempre, sobre todo en el Consejo para la Consolidación de la Democracia se establece eso, pero con otros criterios. El jefe de gabinete era más importante, ¿no? Yo lo llevo eso a la Constitución, pero actualmente no se practica. Bueno, hay muchas cosas que no se toman en cuenta de la reforma, como los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, no se han reglamentado una cantidad de artículos. Pero queríamos, en definitiva, la idea era evitar los golpes de Estado para el futuro. Porque con el jefe de gabinete se cambia el jefe de gabinete y adelante. No sé si tendremos tiempo de pasar a hablar un poco sobre la reforma del 94. ¿Le parece que tendremos unos minutos o usted ya...? ¿Cómo andamos? La reforma del 94 la tienen expresamente escrita. Está allí en...